Que quemada me di con la abuela, que sirvió las botellas de vino. Yo me dije que linda me será para darle un montón de cariño. Luego supe que era la dueña del lugar donde estaba metido. La floreé y me mirabas con riesgo y creí que ella estaba pegando. Yo insistía y me seguía la corriente, pero qué chueco andaba picando. Porque así era con todos los clientes, sonreía con el que iba llegando. Oiga, güera, le dije en secreto que tantea si se sale conmigo. Se me antoja el sabor de sus besos y quedarme en sus brazos dormido. Me contesta en un tono correcto. No señor, yo ya tengo marido. Ay, güerita. Eso. Yo nomás me tomé la otra copa porque estaba servida y pagada. Y esa güera preciosa y grandota nada más sonreía y me miraba. Cada vez se me hacía más graciosa. Lástima que ella fuera casada. Me salí del lugar donde estaba porque ahí yo perdí la partida. Me sentía un poquito tomado con deseos de seguir la avenida. Me metí a un cabaret de barriada. Olvidar a la güera querida.